Hola mis cuervitos, el rincón de los ángeles te dice que si tienes alguna preocupación, lo que tienes que hacer en primer lugar es tener fe, desechar los miedos que interfieren contigo y cumplir plenamente con la fe. Luego viene la celebración, pues es hora de celebrar y disfrutar de los frutos de tu trabajo. Los ángeles quieres que sepas, un periodo muy brillante ha ocurrido en tu vida, has trabajado duro y ahora tus aspiraciones adquirirán una forma material. Es hora de experimentar alegría, placer, interés y felicidad cada día de tu vida. Los ángeles te recuerdan que tienes que celebrar todos tus logros, pequeños y grandes en la vida. Es tiempo de llenar tu corazón con una cálida sensación de gratitud y agradecimiento a tu Dios, a cualquiera de tus creencias. Gracias, gracias, gracias. Soy Gaby Gaviota del Búnker del Cuervo. Bye, bye.